Hola, buen día. Bienvenidos otra vez a Avanzando con HIS-T. Yo soy su maestra, Otila Martínez, y voy a bienvenir aquí a los estudiantes que están con nosotros otra vez. Si se presentan, por favor. Hola, mi nombre es Luis Fernando. Hola, Fernando. Bienvenido otra vez. Hola, mi nombre es Gabriela. Hola, Gabriela. Bienvenidos a todos ustedes en casa esta semana. Ahora vamos a continuar con el abecedario como lo estuvimos haciendo las últimas dos semanas. Vamos a repasar nada más rapidito, ¿ok? ¿Cómo se pronuncia la letra A? A. A. Muy bien. ¿Y cómo se pronuncia la letra B? B. B. Exactamente, perfecto. Ustedes en casa sí recuerdan también porque les pedimos que lo practicaran. A, B. Ahora, el día de hoy vamos a ver la letra C. La letra C, ¿cómo se pronuncia? Si la saben, si no ahorita se las digo. Sí. 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 Muy bien. Y esto como estuvimos diciendo, ¿verdad? Es en mayúscula, esto es en minúscula. En inglés, la mayúscula es uppercase y la minúscula es lowercase. Ahora, vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo la semanita pasada. Vamos a repasar unas palabras y les voy a pedir ustedes también, como les dimos tarea, que pensaran en algunas palabritas que empezaban con la letra C. A ver si me las dan. Las deletreamos como lo estuvimos haciendo, las repasamos y otra vez vamos a practicarlo. Pero recordemos que siempre, ¿verdad? La práctica es lo mejor para aprender un idioma nuevo. Entonces, vamos a ver las palabritas aquí. La primera que vamos a ver es cat. Cat. ¿Sí? Vamos a decirla una vez. Cat. Muy bien. Ahora ustedes en casa, si dicen la palabra cat, fantástico. Ahora la vamos a deletrear, sí. Pero antes de eso, ¿qué significa cat? Gato. Gato. Exacto. Entonces, cat se deletrea C-A-T. Les voy a pedir que lo hagan individual esta vez, por favor. Fernando, C-A-T. Divertido, ¿verdad? Ahora Gaby, C-A-T. Sí. Ok, muy bien. Ahora ustedes en casa, por favor, si repiten después de mí, C-A-T. ¿Ven? Muy fácil, muy fácil. Ahora vamos a continuar con otra palabrita aquí, que es cake. 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 Muy bien. Cake, ¿qué significa? Pastel. Pastel. Pastel, sí, ¿verdad? Y esto a los niños les encanta, cuando los maestros o cuando cualquier persona les traen los pasteles, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, se deletrea C-A-K-E-I. Ay, este me salió medio rarita, pero bueno. Cake. Cake. Ok, vamos a ver entonces si la pronunciamos juntos aquí. Cake. 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 Muy bien. Ahora ustedes en casa, digan cake. Ahora vamos a deletrearla. C-A-K-E-I. Perfecto. Ahora ustedes en casita, por favor, si la deletrean conmigo, C-A-K-E. Cake. Y muy rico, ¿eh? Muy rico. Depende de quién lo haga y dónde lo compremos. A ver, bueno, antes de continuar con esto, les voy a pedir a ustedes, ¿verdad? Que fue un poquito de su tarea. Si me pueden dar una palabra con la letra C o C en inglés. Candy. 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 Y vamos con lo mismo, con lo dulce. ¿Qué significa candy? Dulce. Dulce. C-A-N-T-Y. Y eso es candy. ¿Sí? Vamos a repetirlo una vez más. Candy. Candy. Ahora ustedes en casa, por favor, candy. Fantástico. Vamos a deletrearlo. Esta palabrita es un poquito más larga, pero como les dije, es nada más, ¿verdad? Practicar la pronunciación de cada de las letras, así que ya cuando avancemos con la N y la Y, ya tenemos buena idea, buena idea de cómo se pronuncia. Entonces, si lo hacemos juntos aquí, por favor. C-A-N-D-Y. Y. Ok, perfecto. Ahora ustedes en casa, C-A-N-D-Y. Ay, fantástico. ¿Ven que sí se puede? Ahora, como les pedí la semana pasada, ¿verdad? Y la antepasada, sí, por favor, toma nota de cada una de las palabras porque quiero que las practiquen conforme vaya pasando la semana o el mes. O sea, no importa, ¿verdad? Lo podemos practicar con los hijos, con amigos, con los mismos maestros, que es muy importante que vayamos a hablar con ellos. Y muchas de estas palabras se pueden usar, son muy comunes y se pueden usar, ¿verdad? En lo que son en conversaciones generales o con los mismos maestros, como dijimos. ¿Por qué la palabra candy es importante? A lo mejor porque los niños lo traen y no deben o lo pueden usar también como un elogio también, ¿verdad? Para los niños que hicieron algo bueno. Bueno, entonces les voy a quitar estas palabritas por ahorita. Y vamos a continuar con la palabra cow. 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 Muy bien. Ahora, ¿qué significa cow? Vaca. Vaca. Vamos a deletrear la vaquita. Es C-O-W. Ahora, vamos a hacerla individual porque es una palabrita corta. Ahora, Luis, C-C-O-W. Exacto, muy bien. Ahora, Gabriela, C-O-W. Les digo que Gabriela ya va bien avanzada. Ahora, ustedes en casa, por favor, si repiten después de mí, C-O-W. Vamos a decir la palabra una vez más juntitos. Cow. Cow. Ahora, ustedes en casa, por favor, si pueden decir cow. Perfecto. Y significa vaca. Vaca. Ok. ¿Tienen alguna otra palabrita antes de que continúe con esto? Color. Color. ¿Y color qué significa? Color. Color. ¿Verdad? ¿Y se deletrea igual? Sí. Sí. Ok. ¿Nada más el acento es la diferencia? Varea. Varea. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a pronunciarla una vez en inglés juntos. Color. Color. Muy bien. Ahora, ustedes en casa, por favor, si pronuncian color. Perfecto. Ahora, vamos a deletrearla. Y si lo hacemos juntos, por favor. C-O-L-O-R. Muy bien. Ahora, ustedes en casita, por favor, si repiten después de mí, C-O-L-O-R. ¿Verdad que es divertido? ¿Se están divirtiendo igual que yo? Sí. Ok. Ahora, continuamos con una palabra más, ¿sí? Esta se pronuncia coat. 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 ¿Y qué significa coat? Abrigo. Abrigo. Y se deletrea C-O-L-A-T-G. A veces no me salen las letritas bien porque estoy... Pero bueno, ok. Entonces, vamos a pronunciarla una vez más juntos. Coat. Coat. Perfecto. Ahora, ustedes en casa, si pueden decir, por favor, coat. ¿Ven? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a deletrearla, como las otras. C-O-L-A-T. Ahora, ustedes en casita, por favor, también les voy a pedir lo mismo, si la deletrean conmigo. C-O-L-A-T. Y se pronuncia coat. Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a continuar con... Si tienen algo otra, o continuamos con... Cloud. Cloud. C-L-O-U-D. Sí. Y cloud, ¿qué es lo que significa? Nube. Nube. ¿Y si le agregamos la S? Nubes. Nubes. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a pronunciarla juntos, por favor. Cloud. Cloud. Muy bien. Ahora, ustedes en casita, cloud. Fenomenal. La vamos a deletrear rapidito. C-L-O-U-D. Muy bien. Ustedes van muy avanzados aquí en esta clase. Ahora, ustedes en casa, por favor. C-L-O-U-D. Perfecto. Ahora, les voy a pedir que no se vayan todavía, por favor. Yo sé que ya hicimos bastante trabajo por el día de hoy. Hicimos también un repaso. Pero en unos momentitos vamos a traer a la representante de Padres Comprometidos, Xochitl Salazar. Y nos va a traer información importante para la educación de nuestros hijos. Así que, no se vayan, por favor. Y nos vemos en un momentito. Nada más valioso para usted que sus hijos. Sea un mejor padre con Avance. Con el programa educativo gratuito Avance, ayudará a su niño a aprender y estar listo para ir a la escuela. Avance también ayuda a fortalecer el futuro de la familia, ya que ofrece una gran variedad de clases para adultos, incluyendo aprender inglés, obtener el GED y encontrar un mejor trabajo. Para más información, llame al 713-812-0033 o visite avancehuston.org. Avance fortalecerá su potencial a través de una mejor educación. Hola, bienvenidos otra vez al programa de hoy. Como les prometimos, aquí tenemos a Xochitl Salazar y nos trae una información muy importante. Bienvenida, Xochitl. Gracias, gracias por estar aquí. El tema de hoy es la tarea, ¿ok? Y la frase que vamos a aprender es, do you have homework? ¿Qué significa tienes tarea? O está en pregunta. Sí, perdón, vamos a repetirla una vez aquí juntos. Do you have homework? Perfecto. Ahora ustedes en casita para practicar, do you have homework? Y significa, ¿tienes tarea? Entonces, antes de empezar en eso, quiero decir las cosas importantes de la tarea. La tarea les ayuda a sus niños practicar lo que aprendieron en la clase, ¿ok? También les ayuda a desarrollar sus habilidades de organización. Y por último, también les ayuda a usted como padres saber en qué clase o qué es los proyectos que están aprendiendo en la escuela. Entonces, usted se queda más informado de qué está pasando en la escuela también. Ok, entonces, es la importancia de estar atentos a la tarea. También se, ay, perdón, nada más rapidito le iba a preguntar, ¿también se puede dar uno cuenta, ¿no?, cómo va avanzando el niño? Claro. O sea, si sabe lo que está haciendo en su tarea, ¿no?, cómo va más o menos en su clase. También, usted se puede, es otra manera de estar informados de qué está pasando en la escuela. Si usted ve algún tipo de problemita que tenga su niño y usted puede hablar con la maestra y así es como más organizado. Ok, algo importante de tener en la casa es un lugar específico que tenga buena luz, que el niño sepa que aquí es donde puedo hacer la tarea. Puede tener un cuarto él solo o si quiere usted ser con una cajita como la que traje aquí, con lápices, con lo que necesite. Y donde esté la cajita, su niño va a saber que aquí es, en la cocina, donde sea. Ok. Otra parte, otra cosa que usted puede hacer también es, usted quiere ayudarle al niño a que él planee sus tareas y que él lo empiece a hacer solo. Entonces, si usted puede estar haciendo otro trabajito mientras ellos hacen su tarea, le empieza a dar a su niño ese tipo de seguridad de que él lo está haciendo solo. Pero usted está cerquitas, que si él necesita alguna ayuda o pregunta, usted está ahí. Supervisando. Uh-huh, supervisando. Una preguntita. ¿Qué puedo hacer si pienso que le están dando mucha tarea a mis hijos? Ok. Si usted piensa que le están dando mucha tarea a su niño, usted puede hablar a la escuela y hacer una cita con su maestro. Ok. Ya la maestra le puede decir, ¿qué es la razón que le está dando tanta tarea? O a veces las maestras tienen unas expectativas que quieren que los niños lleguen al final de año. Y ya cuando usted está un poquito más informada de la razón, también le puede ayudar a su niño a saber, esta es la razón que te están dando toda esta tarea. O sea, no es, para que él tenga una idea positiva, no que sea algo muy difícil y que no lo quiera hacer. Gracias. Mande. Si la escuela fue muy difícil y un poco tediosa para mí, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo no caiga en el mismo problema? Sí, muy buena pregunta. Mire, si usted no puede, o si usted cree que no puede ayudarle con la tarea, está bien, usted puede, como quiera, darle apoyo a sus niños, que es algo muy importante para ellos. Que usted esté ahí y que usted esté ayudándole y dándole apoyo positivo, va a ser mucha ayuda ahí. Ahora también puede hablar a su escuela y preguntar si ellos tienen algún tipo de tutorías para que ellos ya le ayuden en la tarea específica. Claro que ustedes, si tienen más información, o si quieren más información de nosotros, nos pueden hablar al 713-556-6812 a nuestro departamento de Padres Comprometidos. Ok, gracias, Xochis. Y bueno, gracias a ustedes por estar otra vez con nosotros aquí en Avanzando con HISD. Los esperamos la semana que entra y que tengan muy buenos días. Hasta luego.